Muchas gracias, señor Pablo, por estar en este momento en la ceremonia, porque ya están aquí los visitados de la mesa principal, y lo vemos con ustedes, lo vemos muy importante, porque están diciendo, como, también, la transmisión, y de aquí, de la técnica católica que se salió en los años. Sí, ok, vamos a ver, entonces estamos muy llamados aquí a los chicos de Adelino, y ahora, bueno, sí, ya me digo que ya, por eso es así, el programa. Vamos a dar al inicio, ya, la persona que nos presentó, pues, están con nosotros, ahora ya tenemos aquí, aquí en el mismo espacio, a los 3 días, y también tenemos, a este instante, lo tenemos, con la persona, con la Daniela y la señora. Gracias. La señora Virginia O'Bres es una mujer que nos ha llevado a pasar en lo que es el nivel nacional a través de este programa en diciembre, si no se llama, por lo que lo decimos, si no se llama cultura. Y tu hijo de esta palabra, la señora Virginia O'Bres, a quienes hemos llamado para que damos para el inicio a nuestro desarrollo de forma de vista en Pérdida, de la Rocío, de la Pizaria. Pero y pues, ustedes también nos han quitado en el creyente, es un grupo de agropecuarios, de la Pizaria. También hay productos elaborados, de datos materiales, de esas artes, así que se le va a ver como sea parte, como sea parte esa señora. Hay en la Pizaria Sabana. Así que, aquí es. ¡No! 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 ¡Suscríbete!